Música Enciendes las luces en este puerto donde esperas mi barca Para que regreses llenes de sueños y devuelvas mi calma Porque si te pido yo no me encuentro porque eres parte de todo eso Hoy yo no te olvidaré, siempre te querré, nada nos podrá separar jamás de ti Cuando me acuerde de ti, tú no me guiará y me iluminará Desde la distancia, cada día que pasas se hace más fuerte mi amor Porque tanta alegría mi vida no se puede perder a pesar de lo lejos que esté Sigue viva tu magia en mi ser Y si te pierdo yo no me encuentro porque eres parte de todo eso Yo no te olvidaré, siempre te querré, nada nos podrá separar jamás Dentro de mí cuando me acuerde de ti, tú no me guiará y me iluminará Y yo no te olvidaré, siempre te querré, nada nos podrá separar jamás Dentro de mí cuando me acuerde de ti, tú no me guiará y me iluminará No eres todo para mí, mi voz siempre será tuya Hoy el viaje acaba aquí, que mi alma lleva tiempo desnuda Sí, tú no te olvidaré, nada nos podrá separar jamás Nada nos podrá separar jamás dentro de mí cuando me fue de ti Tu luz me guiará y me iluminará, yo no te olvidaré Yo no te olvidaré Yo no te olvidaré Gracias